Bueno, buenas tardes, por fin hemos finalizado la novena etapa, hemos venido de Azuaga a Peraleda del Saucedo. Decir que, bueno, es cierto que los días van pesando, que cada vez echamos de menos a la familia y a los amigos, pero que, bueno, estamos tan motivados y tan convencidos de lo que estamos haciendo que cada día nos sentimos más fuertes. Especialmente hoy, que hemos estado acompañados por compañeros de trabajo y compañeras que han dejado a sus familias en sus casas y a sus hijos para venir con nosotros y que demuestran con esto que la lucha por los derechos de los trabajadores no solamente se limita a los que pertenecemos a un sindicato como CGT, sino también a los trabajadores, en este caso, del Ayuntamiento de Jerez. Gracias a los que habéis venido y, Mamen, te mandamos recuerdos desde aquí y te saludaremos desde Madrid, sea con Pedro Sánchez o con quien sea. Pero te lo dije el otro día, tú te has convertido en la pesadilla de los empleados municipales y CGT se va a convertir en la pesadilla de Mamen Sánchez y del PSOE de Jerez. Mañana a Monterrubio. Mañana a Monterrubio. Mañana a Monterrubio.